Ante el reto que representa garantizar la alimentación de una población cada vez más creciente, el maíz mexicano y sus diferentes variedades representan una oportunidad alimenticia para el futuro, independientemente de los efectos del cambio climático, afirmaron los investigadores Alicia Mastreta y Mauricio Bellón. El maíz es una planta maravillosa porque tiene una capacidad de adaptación, de crecer a nivel del mar hasta las faldas del nevado de Toluca a 3.000 metros de altitud, entonces eso ha ayudado a que se pueda llevar a prácticamente todo el mundo como alimento, pero también tiene otros usos, fuera de México se le dan usos de biocombustible, también es forrajero, en fin, es una planta muy muy versátil. Entonces el maíz es un invento mexicano, pero quizás también México es un invento del maíz porque no hubiéramos podido construir las civilizaciones prehispánicas de Mesoamérica sin un cultivo como lo es el maíz y las otras especies asociadas como el frijol, la calabaza, el amaranto y todo este sistema que conocemos como milpa. Explicaron que en nuestro país existen alrededor de 60 razas nativas de maíz que se han adaptado a las condiciones particulares de cada sitio. El maíz forma parte de la identidad del país porque en este país se inventó al maíz, es decir, el maíz no es una planta silvestre, es una planta domesticada y eso quiere decir que hace unos 10 mil años nuestros ancestros prehispánicos encontraron un pasto, porque eso es el maíz, un pastote, que tenía unas semillitas que eran comestibles, quizás a forma de palomitas y empezaron a propagarlo más y posteriormente a empezarlo a sembrar. Una de las grandes ventajas de esta gran diversidad es que esta gran diversidad genética precisamente está generando las opciones para poder enfrentar el cambio climático. Y ahí hay todo un debate de qué tanto, qué tanto, pero lo que sí sabemos es que sin estas opciones definitivamente no vamos a poder enfrentar el cambio climático. Coincidieron en que México continuará siendo un país estratégico para la alimentación futura y en ese sentido el maíz jugará un papel clave en el cual los campesinos y pequeños productores seguirán siendo los ingenieros de la agricultura. Lo mejor es hacer que estos sistemas comerciales locales, con las condiciones locales y con metodologías locales, funcionen, primero entenderlos y después, con base en nuestra comprensión, mejorarlos. Eso yo creo que sería el factor que podría tener más importante y detonante para que la agricultura campesina continúe y además no sea simplemente percibida como algo negativo o como una fuente de pobreza, sino como una fuente de riqueza, tanto para los propios campesinos como para los consumidores y para el país y para las futuras generaciones. Con información de Eric Galicia e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.